Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Claudio Calero, jugador del Club San Carlos, parte importante en esta racha victoriosa que ha tenido el conjunto. Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, un placer, un placer, gracias. Claudio, te has visto muy bien a nivel defensivo y en los momentos buenos has estado presente para el conjunto sancarleño. Cuéntanos cuál ha sido tu motivación y tu experiencia en estos primeros cinco partidos. Primeramente le doy gracias a Dios, a los entrenadores que me han dado la confianza de hacer mi trabajo. He venido a hacer lo que yo sé hacer, prácticamente coger la pelota y enfocarme en mi trabajo. Claudio, cada vez que el dirigente Julio César Javier Ayata te ha dado la oportunidad, ha respondido a la hora buena y eso se está demostrando. Ya San Carlos tiene tres victorias consecutivas. ¿Qué entiendes tú que ha sido la clave del éxito en estos partidos? Eso ha sido el entrenamiento que he venido enfocado y me he venido enfocado a hacer un buen trabajo para poder clasificar, que es lo primero, que estamos tratando de hacer un buen trabajo para buscar la corona, que es lo que andamos a través. ¿Qué tú entiendes que debes mejorar de tu juego, especialmente en el aspecto físico? Prácticamente en algunas ocasiones la ansiedad. Ya para terminar, algún mensaje que quiera dejarle a las fanaticadas de San Carleña, que está disfrutando de un espectáculo de parte de ustedes y sobre todo que están ganando los partidos. Nosotros la soltamos, que vengan a apoyar a su equipo y que cuente con nosotros, que vamos a dar un buen trabajo en cancha. Bien, la palabra de Claudio Calero, que estuvo acá con nosotros en vivo.